Y vamos a aprovechar haciendo una golosina para los chicos. ¿Pero de cuándo sí está bueno? Sí, claro, ¿sí de cuándo está bien? Vamos con un mazo ahí encima y... Pongo una mazita aquí. Y vamos simplemente a aplastar con esto. Y vos... Hola, hola amigos. El día de hoy tengo una invitada especial. Tami nos ha venido a visitar y vamos a aprovechar haciendo una golosina para los chicos. Que tanto les encanta comer el cheesecake de Oreo. Así es. Y bueno, por acá tenemos ya los ingredientes que están ya listos. Por acá tenemos mantequilla derretida. ¿Cuántos estamos? ¿60 gramos? Sí, pusimos 3 cucharadas. 3 cucharadas. Acá tenemos unos 15 gramos de gelatina sin sabor. Por acá tenemos 500 gramos de queso crema. Unos 200 gramos de galleta Oreo. Cocoa por acá. Vanilla. Leche condensada. Y por acá tenemos un poquito más de galleta Oreo que es para... Las mini. Las que son chiquititas para decorar. Para decorar. Y bueno, los materiales. Tenemos acá la trituradora. La batidora. Y ya, vamos a comenzar esta receta. Manos a la obra. Para empezar, vamos a poner el queso crema. Todo el queso crema vamos a ponerlo allá en el recipiente. Eso. Otra más. Les cuento que a mis hijos les encanta el Oreo. Y más que nada el chocolate. Todos los postres que sean con chocolate, ellos les fascinan. Así que ahora que están de vacaciones y aprovechando la visita de Tami, vamos a hacer este postre. De vez en cuando sí está bueno un postrecito. Sí, claro. De vez en cuando está bien. Todos los días no vaya, pero de vez en cuando sí va. Primero vamos a suavizar. Vamos a sacar un poquito. A batir un poquito. A batir. Eso. Vamos a sacar un poquito. Y en este caso podemos ponerle la lechecita para aflojarles o crema de leche y a batir. Eso, bátenlo más. Eso, bátenlo más dorado el queso. Está súper espeso. No queremos que se nos haga brumos ni nada, sino que ya come con su crema. Vamos a ponerle. Ahí le van viendo un chorrito. Van poniéndole ya poquito la lechecita para que tome un torno de queso crema. Y a este punto le vamos a poner leche con el sal. Porque no quiero que sea tan palagoso como tal. No somos muy acostumbrados a comer mucho dulce. Pero cuando son postres, bueno, sí está bien el dulcecito. Pero no tanto. Ahí es cuestión de gustos. Pueden ser entre 100 a 150 gramos de leche condensada. Ya, depende de cómo esté su mezcla y le van añadiendo. Tomemos en cuenta que la Oreo ya es dulce también. Bueno, en esta ocasión nos faltó incluso el dulce. Así que vamos a poner otro poco más de leche condensada. Y ya estamos. Bueno, ya hemos integrado los dos ingredientes más un poquito de leche para aflojar la crema. Ahora vamos a hidratar la gelatina sin sabor. En este caso, ocupamos 15 gramos de gelatina. Entonces tenemos que poner 5 veces más de lo que pusimos de gelatina en agua para que se hidrate. Entonces ya más o menos vamos a ponerle, esto tiene como 20 gramos, entonces vamos a ponerle algo así. Dejamos que se hidrate primero, mezclamos súper bien. Integramos la gelatina y dejamos que totalmente se hidrate. Le dejamos reposar para luego llevarla al microondas y derretirla totalmente. Mientras se está hidratando ya la gelatina sin sabor, vamos a hacer ya la base de cheesecake. Unas dos. Y colocas ahí. Vamos a colocarlo. Nos vamos a ayudar de este aparatito que me encanta a mí, que es muy consentido. Pero si no tienen esto, simplemente aplastamos las galletas así, así. Las colocamos en una cundita, pues y les vamos con un mazo ahí encima y ya. Tienen que quedar totalmente picados. Entonces vamos a poner los paquetitos aquí. Para la base. Para la base. Miren. Vamos. Y de ahí agregamos la mantequilla caliente para que se haga como espesito. Y vamos mezclando. Se hace una masita. Se hace una masita aquí. En este caso utilizamos tres cucharadas de mantequilla sin sal. Ya una vez que le integramos esto, vamos a poner directamente en los moldes porque forman parte de la base. Esto ya tenemos listo para ir poniendo en los moldes. En este caso, vamos a hacerles moldes personales. Cada uno directamente. No vamos a tener uno en grande. Vamos a hacer individuales. Personalizados. Sí. En esto vamos a apartarlos para luego armar ya cuando tengamos esto. Esta es la base. Estos van a ser los recipientes como tal. Y ahora, en esta preparación, vamos a poner un poquito de vainilla. Un toquecito de vainilla. Ya. Y además, un adorio mini troceado. Para que tenga textura en el chisque. Miren. Así. Pedacitos, pedacitos. Pedacitos, pedacitos. Para que por ahí esté. Mientras Tami hace pedacitos de adorio. Para que forme así. Yo ya pongo en microondas. Patina. A calentar. Bueno, estas de acá solo son para decorar. Más sabor. Y para encontrarnos al rato de masticar y probar el chisque, pues pedacitos de oreo. De galletita. Y aquí, lo que nos falta es simplemente añadir ya la gelatina sin sabor, que está lista. Para que se vaya haciendo más espesita la... Sí, y tome consistencia. Sí, y tome esa consistencia del chisqueque. Están fiscando bien. Y ahora sí, ya tenemos todo para armar nuestros chisqueques. Bueno, vamos a armar ahora. Vamos a poner primero la capa de abajo. Miren. Y vamos simplemente aplastar con esta... ¿Y vos? Hola, ¿qué haces? Estás haciendo. Una golosina para mis golosos. Miren. Ahí. Y vamos dándole forma. Miren. Ponemos un poquito más. Y aplastamos. ¿Ve? Y listo. ¡Listo! Vamos a ir armando primero las basecitas. Sí. Vamos a ir poniéndoles aquí, miren. ¿Y en cuánto ya está? En pocos minutos, nomás. Solo les refrigeramos. Y ya. Hay que dejar refrigerar unos 30 minutitos. Sí, aproximadamente. Ahí ustedes la ven. Más o menos ya cuando ya esté con la consistencia deseada. Miren. Ya tenemos la base. Bueno, como estamos cinco, tiene que alcanzar para cinco, ¿no? Buena madre. Tiene que alcanzarnos. Para cinco buenos chisqueques. Sí, sí va a alcanzar, creo. Vamos a poner un poquito aquí. En este, en este. ¿Te faltó ahí? En este, está un poquito. Ya, acá. En este por acá. Y en este. Ya. Ahí se está. Nos salió para unos. Cinco buenos chisqueques. Aunque no lo crean, estas son unas buenas porciones. Sí, es bastante. Ya hemos hecho de otras golosinas. Hicimos dos aves de maracuyá hace un tiempo y queda bueno. Sí, es una porción perfecta. Buena porción. Buena, ya palita. Para golosos. Ya hemos hecho con la que Erli dice. No. No, yo hice con ella. ¿Con la que te hiciste de uvilla? De uvilla, pero hice espumilla. No hice cheesecake. Buena. Sí, yo les invito siempre a hacer golosinas para las golosas. Golosinas para las golosas. A ver. Y ahora vamos a poner la mezcla. Acá. Mira. No. Venimos aquí. Uy, se nos está espesando ya. Desde ya. Sí, va a quedar bueno. Si se está espesando así, quiere decir que... Que muy pronto estamos con el cheesecake listo. Bien medidito. Para la yapa. Bien medidito. Nada que yapa. De todos por igual. O sea, la porción es yapada. Ya de por igual. Es así, eh. Sí, justo. A la medida. Bueno. Bueno, cojamos con una cucharita. Qué vacía el lado. Esto me vacía, me saca todo. Eso me saca de todo. Miren. Esto sí me saca de todo. Y no desperdicio nada. Ya con esto colocado. Vamos a la parte final. A la decoración, nada más. Ahora simplemente vamos a espolvorear un poquito de coco. O en polvo. En la parte de encima. Así. O puede ser chocolate rallado. Como ustedes quieran. O la galleta misma rallada. O la galleta misma rallada. Vamos a poner harinita. Vean eso. Y esto va directamente al refrigerador. Vamos a ponerle una fuentecita. Y llevarlo a refrigeración. Hasta que se espese totalmente. Unos 30 minutos más o menos. Sí, veamos. Veamos cómo está la potencia del refrigerador. Y estaremos próximos a degustar este chisque. Y ya está listo nuestro postre. Miren. Así quedó. Así que vamos a hacer que pruebe el chisque. El goloso de mi hijo. A ver. Échale ahí. A ver el visto bueno. A ver el visto bueno. La golosina. La golosina. Está bastante bueno, la verdad. ¿Qué va? A ver. A ver. Hay más Oreo. Chisque. Hay que mandarla. Acá abajo tienes la pastita de Oreo. ¿Te gustó la golosina? Sí, está muy buena. Está aprobado. Así que nosotros también vamos a golosinear un rato también. A ver qué tal. De vez en cuando no está mal una golosina, ¿no? Está bastante bueno, la verdad. En su punto. Está muy bien. Nada empalagoso. Con toquecito de chocolate. Pruebenlo en casa. Súper sencillo de hacer. Rico, rico. Ay, ajá. Hasta pronto, amigos. Que disfruten.